Y gracias por estar acompañando en esta mañana del día de hoy en este espacio de punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida Hoy no tenemos imagen porque como le platiqué el día de ayer Iba a hacer un experimento el día de hoy La idea es irle dando las notas que estamos transmitiendo Pues tener ahora precisamente el compilado para aquellos que quieran escuchar todo junto en un punto 9 el día de hoy Hoy vamos a tener las nóminas no agrícolas que salieron en 30 mil abajo de lo esperado Pero el ingreso promedio por hora aumentó .2% por arriba de lo esperado Y las horas trabajadas que era algo que le platicaba el día de ayer repuntaron luego del decline del mes de julio También los comentarios de Boris Johnson dice Prefería morir en una zanja a pedir una extensión de Brexit Así reacciona insistiendo en que pues todavía va a presionar con tal de salirse con la suya Su idea es llevar a elecciones adelantadas el próximo 15 de octubre Lo va a volver a intentar este próximo lunes en una votación Mientras que la ley que le obligaría a pedir la prórroga a la Unión Europea Hoy va a ser tramitada en la Cámara de los Lores a partir de las 5.30 de la mañana Va a ver, de la tarde perdón, va a ver qué historia También los laboristas pretenden retrasar estas elecciones Hasta noviembre luego de que Jeremy Corbyn fuera advertido De que ir a las urnas antes de esta fecha Lo más probable es que le haga perder la contienda electoral En la Unión Europea también se pronuncian sobre este tema Dicen no le vamos a dar una prórroga de Brexit Sin una buena razón a los británicos Y pues de ahí uno de los asesores de esta Unión Europea Dice ojo la elección o la convocatoria a un segundo referéndum Sobre el Brexit podrían ser buenas razones También vamos a hablar sobre China Que anunció recortar sorpresivamente medio punto porcentual Su requisito de reserva bancaria Con lo que espera liberar 90 mil millones de yuanes Dice para el financiamiento de mediano a largo plazo Una medida que van a tomar a partir del próximo 16 de septiembre Vamos a hablar también sobre algunos fundamentales Que pasaron un poco eclipsados el día de hoy El Producto Interno Bruto de la Eurozona se confirma Contrayéndose al punto 2% como se esperaba En la confirmación de este segundo trimestre Y el empleo tanto en la Eurozona como en la EU La próxima comisaria de la Unión Europea Presentará este próximo martes a su equipo de comisarios Una vez que Gentolini ya fue nominado por parte de los italianos Para participar en el mundo de Carostro de Agua Se espera que deje precipitaciones en torno a las 15 pulgadas Además también vamos a hablar sobre los comentarios De este el que era el digamos Del mandatario de las Bahamas Que dice la cifra puede ser sobrecogedora En el recuento de cuerpos Que hasta ahorita va en 30 Pero dice puede aumentar enormemente más Y por si fuera poco Vamos a tocar el tema de Donald Trump Que anuncia un plan para reprivatizar A estos dos gigantes hipotecarios Estas que eran las Governmental Sponsors Entities Fannie Mae y Freddie Mac Que fueron rescatados Si se acuerda usted En el 2008 Durante lo más rudo de esta crisis subprime Con todo esto y más Estamos en este programa de Punto Noé Que ya comenzó Los empleadores americanos agregaron A un ritmo estable Empleos Manteniendo la tasa de desempleo En un histórico mínimo En el mes de agosto Sugiriendo que la economía de Estados Unidos Se ha mantenido firme Durante el mes Cuando la desaceleración mundial Se está complicando Y pues también El parón en el sector manufacturero Está alimentando los temores De una rápida desaceleración En la economía americana Por lo pronto el día de hoy Agregaron 130 mil puestos de trabajo Los empleadores en Estados Unidos Dice el departamento De el trabajo este viernes En este reporte de este viernes La tasa de desempleo quedó sin cambios En el 3.7% Por tercer mes consecutivo Permaneciendo cerca de su mínimo De 50 años Y las ganancias promedio por hora Aumentaron a un 3.2% Por debajo del pico reciente De febrero ¿Se acuerda usted? Del 3.4% Ese es el que no hemos logrado rebasar Pero un 3.2% Está mejor a lo que el mercado Se estaba esperando Se estaban esperando un brinco Del 3.1% Se revisó al alza El ingreso promedio por hora Del mes pasado Al 3.3% Por cierto Y bueno pues en general El mercado laboral Sigue estando ligeramente Sigue siendo fuerte Aunque hay una ligera debilidad Esperando que se apersone En este mercado laboral Las nóminas en junio y julio Fueron revisadas hacia la baja A un combinado de 20.000 puestos Mientras que los economistas Estaban estimando que Se agregaran 15.000 En la revisión de agosto La tasa de desempleo Quedó en línea con el pronóstico Del 3.7% el mes pasado Para el trimestre finalizado agosto Las nóminas en promedio Crecieron en 156.000 Por debajo de los 190.000 por mes Que se hubo teniendo En los 8 meses De este año Y bueno pues La última cifra De empleo Da algo de evidencia De que la economía americana Empieza a perder algo de momentum Pero permanece todavía Relativamente estable Gracias a Que este sólido mercado laboral Ha mantenido A los consumidores En su actividad de compra Lo cual continúa Pues Apersonándose En lo que son Las tiendas A pesar de la desaceleración Global Y pues también Un poco de alto En lo que son Las Actividades Por las fricciones De comercio Propulsadas por este Donald Trump La evidencia De que la desaceleración Mundial Se está Profundizando en agosto Aparece Los últimos reportes Han mostrado Algo De desaceleración Por ejemplo En la producción De Alemania La cuarta economía Más grande del mundo Que se está contrayendo En el segundo trimestre Y también La fabricación Desde China La segunda economía Más grande del mundo Que pues Salió Más baja De lo esperado Las preocupaciones Continúan Esta semana Cuando Se acuerda usted Al principio de la semana Decíamos El ISM Manufacturero Reportó Por primera vez Desde el 2016 Una cifra Contractil Esto Pues Sumándose Digamos A otras Señales En el mundo Como por ejemplo La actividad De fábricas En el Reino Unido En Alemania En Japón En Corea del Sur Que también Alimentaron Los temores De que El sector Manufacturero Mundial Se está Desacelerando Y que esta Desaceleración Ya alcanzó Estados Unidos Los manufactureros Agregaron 3000 puestos De trabajo Solamente en agosto Dice Este dato Del Nuffin Parole Continuando Con Una débil Creación De empleo En todo este año Pero Ganancias Moderadas De empleo En otras industrias Muestran Que la desaceleración De la manufactura Todavía no se está Contagiando A el general De la economía En agosto Los empleadores Agregaron Puestos En Sobre todo Los sectores De cuidado De la salud Finanzas Placer Hospitalidad También El gobierno Agregó 34 mil Puestos De trabajo Sobre todo Por ese impulso Adicional Que recibió La contratación Gubernamental Por los temporales Que contrataron Para el censo Del 2020 Señales De que Este mercado Laboral Se está Ajustando También Aparecieron En este reporte Del viernes La tasa De participación De la fuerza Laboral Es decir La porción De los americanos Que están trabajando Buscando trabajo Aumentó Un 63.2% En agosto Por encima Dos décimas Del 63% De julio Este repunte En la tasa De participación Indica Que los empleadores Siguen Atrayendo Gente Que estaba Pues digamos Más bien Desalentada Para ahora Empezar a trabajar En esta economía Mientras tanto Las horas Trabajadas Promedio Han estado aumentando En agosto A 34.4 Después del decline Que se había experimentado En julio Y ahí viene Otro voto De alivio Precisamente A este dato Así que en general Podríamos decir Que este fue Un nóminas No agrícolas Pues relativamente Bueno Aunque muestra Lo normal Que era esperar Que se desacelerar Un poco las cosas Sigue siendo bueno Sigue siendo positivo Para Estados Unidos Y de alguna manera Esto Pues está Alimentando Digamos Este Este dato Del día de hoy La reacción En el mercado Ha sido mixta De inmediato Cuando son Ahorita mismo Las 8 de la mañana Con 36 minutos Estamos viendo Que el yen Japonés Declinó Hacia la zona De soporte Para después Volver a rebotar Hacia el alza Y estamos viendo Que podría presentar Esto es Una vez Que se han analizado Digamos Los detalles De este dato Tuvo una explosión Hacia la baja El dólar yen Pero Prácticamente Se ha recuperado Toda la pérdida Del dólar yen Lo mismo Que hemos visto En el euro dólar En el tema Del dólar canadiense Con más fuerza Ahí estamos viendo Una apreciación Del dólar canadiense Versus El dólar americano Y en el tema Del dólar franco Pues también Hubo una reacción Bajista De inmediato Que fue Prácticamente Absorbida Minutos después Un latigazo El que nos llevamos El día de hoy Podríamos decir Mayormente En el escenario De estas Nóminas no agrícolas Que No cambian El panorama Y ahora El mercado Está concentrado A ver Que es lo que va a ser En la próxima reunión De política monetaria El banco central europeo Y sobre todo La reserva federal Entre el 17 y 18 De septiembre Un poco más adelante En este mes Punto 9 Lo hacemos juntos Punto 9 Conocido por Sergio Rocha Boris Johnson Boris Johnson El primer Ministro Británico Declara este jueves Antes De la prensa Que Él preferiría Estar muerto En una cuneta A Pedir una extensión Del Brexit A La Unión Europea Durante un acto Celebrado En la comisaría De la localidad De la localidad Inglesa De Wakefield Los periodistas Le cuestionaron Si puede Prometerle al pueblo Británico Dado lo que ha Pasado recientemente Que no va a ir A Bruselas A pedir otro Aplazamiento De Brexit Y él dijo Si, si puedo Antes preferiría Estar muerto En una cuneta Decía Boris Johnson Johnson insiste En que Retrasando una vez Más la salida Del Reino Unido A la Unión Europea No se va a conseguir Absolutamente Nada Y Pues Se planteó La pregunta De cuál es El objetivo De conseguir Otra postergación La Cámara De los Comunes Aprobó Este martes Hay que recordar Por una amplia mayoría Una ley Que obliga Al gobierno Del Reino Unido A evitar Un Brexit Sin acuerdos Y al mismo tiempo Rechazó La propuesta De Boris Johnson De celebrar Elecciones anticipadas Este 15 de octubre Para resolver La crisis política El premier Ha insistido Que Pues Esta Nueva cita Con las urnas Sería la única Manera De hacer Que esto Del Brexit Se moviera Hacia adelante En su opinión Los británicos Solo pueden elegir Entre su plan De conseguir Un acuerdo Diferente Con la Unión Europea Materializar La salida El 31 de octubre Con o sin acuerdos O esperar a ver Si alguien Les puede mantener En la Unión Europea Más allá De esta fecha Boris Johnson Ha pedido Pues De esta manera Que se mantenga La fecha Propuesta Por él Del 15 de octubre Para resolver Esta crisis Van a volver A votar Sobre este tema El próximo lunes Y pues Todo parece Más oscuro Para Boris Johnson El día de ayer Le decíamos Triple derrota Y luego Fue cuádruple Cuando La cereza Del pastel Pues fue la renuncia De Joe Johnson El hermano De Boris Johnson Que pues Claramente Tampoco está De acuerdo Con las políticas De su hermano Al ser cuestionado Sobre la dimisión De Joe Johnson Como miembro Del gobierno Por ese conflicto Que refirió Vía Twitter Tener entre La lealtad A la familia Y el interés Nacional Boris Johnson Admitió Que el Brexit Es un tema Que divide A las familias Británicas Y le daba Gracias A todo el trabajo Que había hecho Su hermano Joe Johnson Y el apoyo Que le he estado Dando a la agenda Bueno pues Esa de apoyo Yo la verdad Es que el día de hoy Ya no lo vi Pero bueno Esta rígida postura De Johnson Que al convertirse En premier británico Prometió La salida El 31 de octubre Sin Peros Sin dudas Sin demoras Pues ahora Ahora se ve Un poco más difícil Con la rebelión De estos 21 Diputados Del partido Conservador Que pues Ha tenido Que expulsar Dicel Debido A El flaqueo En la disciplina Del voto El ex primer ministro Conservador John Mayer Se ha sumado Este jueves También a las críticas Al gobierno De Downstreet Urgiendo a Boris Johnson A despedir A su consejo Especial Para el Brexit Encabezado Por Dominic Cummings Al que ha calificado De un anarquista Político Le voy a dar Un consejo Le dijo A Boris Johnson Deshágase De estos asesores Antes de que Envenenen En la atmósfera Política Definitivamente Y hágalo rápido La Unión Europea Por su lado Pues Aunque se ha prestado A añadir Declaraciones Políticas A modo De precisiones En la cartita De buenas Intenciones Que acompaña Al acuerdo De Brexit Negociado Con esta Theresa May Se ha negado A volver A iniciar Por completo Las negociaciones Del acuerdo Para este Brexit De modo que Si las posturas De Londres Y Bruselas Se mantienen Como hasta ahora El 31 de octubre Sería El próximo Divorcio Caótico Pues vamos a ver Cómo le sigue yendo El tema Ahora está En las elecciones Británicas Desde el otro lado Del espectro Estamos teniendo El tema De los laboristas Que Pues ahora La noticia El día de hoy Es que intentarán Retrasar Las elecciones Generales Hasta noviembre Debido a que Los propios parlamentarios De Jeremy Corbyn Le han advertido Que perdería La contienda electoral Si esta ocurriera Antes Precisamente Del mes de noviembre El líder laborista Cree que puede atrapar A Boris Johnson A alegarse A aceptar Su fecha de elección Preferida Que sería el 15 de octubre Obligando Al primer ministro A buscar una extensión De Brexit Antes de que se realicen Los comicios generales El partido laborista Ya ha acordado Un pacto Con el de los escoceses El SNP Que haría Que ambos partidos Se opongan A una elección Antes del 20 de octubre Por lo pronto Mientras que Tres de los principales Partidarios De Jeremy Corbyn Insisten En que la elección Deberá de retrasarse Más allá De la fecha De salida actual Del 31 de octubre Si es que Este Corbyn Quiere Ganar Estas elecciones Y sobre este mismo tema La fecha Intermedia Que de alguna manera Se empieza a calentar más Y algunos dicen Podría ser la más probable Es la del 29 de octubre Por el otro lado Por lo general Hay que recordar Que el partido laborista Es considerado Como negativo Para los negocios En el Reino Unido Sin embargo En esta ocasión Este juicio Podría ser distinto Al menos al parecer Del comportamiento De la libra Que como usted ha visto Se ha mantenido apreciada Conforme las probabilidades De una elección anticipada Se han vuelto más amplias Y la probabilidad De un Brexit Desordenado Ahora un poco más lejana Precisamente El tema del Brexit Sin acuerdos Es el principal factor Por el cual El mercado Ahora parece preferir Un nuevo gobierno A pesar de que sea De los laboristas En lugar de continuar Con la opción De uno conservador Y es que la percepción General es que Una administración Laborista Si entraña peligros Pero de menor duración Ahora Porque esta Trae aparejada Quitar de la mesa Ya de una buena vez Un Brexit duro Un Brexit sin acuerdos Y a pesar de que Las administraciones Laboristas No son plato De gusto Claramente Para el mercado Los daños Que esto podría generar A la economía británica Se ven claramente De menor duración En comparación Con el daño Generacional Que podría causar Un Brexit sin acuerdos Que pues Claramente Sería una nueva opción Sobre la mesa Si las elecciones Generales Dieran como Ganador Nuevamente Al partido De los Tories Que obviamente Para ir a estas elecciones Irían capitaneados Nuevamente Por Boris Johnson Así las cosas Hasta este momento Con el tema del Brexit Hay tres opciones Disponibles En este momento Para Boris Johnson Para presionar Por elecciones anticipadas Este 15 de octubre En lugar De una fecha Post Prórroga Del Brexit Que pues Entre otras cosas Le haría quedar mal Porque no ha cumplido Con su palabra O no habría cumplido Con su palabra De sacar al Reino Unido El 31 de octubre Cuesta lo que cueste La primera opción Que tiene Boris Johnson Es la que Pues ya Confirmó Este Rick Moch El Que lleva Digamos El control Según el gobierno De la Cámara De los Comunes Que confirmó Este jueves El segundo intento De llevar Una votación Donde se necesitan Dos terceras partes De la Cámara Apoyando Esta idea Para convocar Elecciones anticipadas Para el 15 de octubre Como lo desea Boris Johnson Ya el partido Laborista Y el liberal Demócrata Han dejado En claro Que no van a apoyar Ninguna convocatoria Electoral Sin antes Tener ya sólido La opción De ley Que evite Un Brexit Sin acuerdos Entonces Es muy probable Que esta Que necesita 434 diputados Votando a favor De esto Y que en la última vez Solo obtuvo El apoyo De 298 Prácticamente Los mismos Tories Que siguen Apoyando A este Boris Johnson No va a ser Suficiente Para poder Pasar Pero hay otras Dos opciones Más Que tiene Boris Johnson Para forzar Estas elecciones El 15 de octubre La primera La primera Que se puede Mencionar Adicional A esta De la vía Digamos Normal Que ya Confirmó Este Jacob Rigmund Es El forzar Un voto De desconfianza Es decir Provocar Que la cámara Le haga Un voto De desconfianza Y esto Obviamente Llevaría A elecciones Anticipadas Podría Venir Un bloqueo De esta Ruta Dice La BBC De Londres Un bloqueo Alternativo Que evitara Esta fecha Cosa que Intentarían Hacer Los laboristas Y los liberales Demócratas Para seguir Presionando Por la fecha Que ellos Quieren En lugar Y además De esta opción Hay otra Y es la más dura Que todavía Boris Johnson No ha querido Retirar de la mesa Y es Pues simplemente Presentar su dimisión Es decir Saben que No me quieren hacer caso Renuncio ¿No? Este Como primer ministro Y Nuevamente Entonces Vuelve a estar La posibilidad De estas elecciones Anticipadas Ahora Esta última opción Tendría Sus memos Habría que ver Cómo es que puede Renunciar A ser primer Ministro Sin perder La posibilidad De mantener El control De los Tories Cosa que se ve Difícil Y aún así Si se llegara A estas elecciones Anticipadas El problema Para los Tories Los conservadores Es que también La tienen difícil En las urnas Hay que recordar Que acaba De perder 21 Parlamentarios Que ya Muy buena Parte de ellos Se han Pues Inclinado A presentarse Como opciones Independientes En caso De que hubiera Nuevos comicios ¿No? Es decir Van a ir a buscar Su curul Desde la vía Independiente Fuera del partido Hay voces Dentro del partido De los Tories El gabinete El día de ayer De este Boris Johnson Le dijo Oiga Pues como que Habría que dar vuelta En esta idea De expulsarlos Y volvernos A meter Al partido De los Tories Pues que Pues evidentemente Estamos muy cerca De ir nuevamente A las elecciones Y no nos conviene Ir sin el apoyo De estos parlamentarios Habrá que ver Si ahí decide Doblar el brazo Este Boris Johnson También le sería Como otro ojo morado Y Por el otro lado Pues podría surgir La posibilidad De coaliciones Que Cambien el equilibrio De las cosas Esto es en sí Lo que tenemos Hasta ahorita Sobre el tema De las elecciones Anticipadas Allá en el Reino Unido Ahora Pues vamos a hablar Sobre lo que está Desde el otro lado La Unión Europea Dice que sólo Aceptará una nueva Próroga del Brexit Si el Reino Unido La pide Argumentando una buena Razón Explicaba este jueves La Comisión Europea Quien no ha querido Entrar a valorar Si una convocatoria Electoral Cumple con esta condición Y ha recordado Que la última palabra La tienen En todo caso Los otros 27 Estados miembros De la Unión Europea Obviamente En este momento Es una situación Hipotética Si la recibiéramos Corresponde A los otros 27 Países de la Unión Europea Acordar Por unanimidad Sobre una Solicitud así En esta petición Tendría que ser Por una buena razón Señaló En una rueda De prensa La portavoz Del Ejecutivo Comunitario Mina Andreva Preguntada Por si la convocatoria De unas elecciones Serían Por Pues una razón Justificable Para una nueva Prórroga Andreva Prefirió no entrar En las especulaciones Y enfatizó Que Londres No ha trasladado Todavía una petición Oficial Proponiendo Un nuevo aplazamiento Sin embargo Elmar Brock Ahora asesor De la Comisión Europea Declaró a Sky News En el Reino Unido Que el bloque De Bruselas Solo puede aceptar Un retraso En las negociaciones Del Brexit El próximo 31 de octubre O bueno Que tendrá lugar El próximo 31 de octubre A condición De que los británicos Vuelvan a las urnas Para una elección general O En el caso De que se plantee Hacer en el futuro Cercano Un segundo referéndum Brock afirmó Que los intentos De los parlamentarios De detener el Brexit Sin acuerdos En el parlamento Visto en las votaciones De este miércoles Por la noche No son noticia nueva Para los negociadores De la Unión Europea Que ya Recordó Han sido testigos Del mismo caos Proveniente De la Cámara De los Comunes Durante el año pasado Así las cosas Para zanjar Ya finalmente Este tema Del Brexit Punto 9 Lo hacemos juntos Punto 9 Conocido por Sergio Rocha China China recorta Sorpresivamente Medio punto Porcentual Su requisito De reserva Bancaria Esperando liberar Dicen 90 mil millones De yuanes En el financiamiento A largo plazo Esta medida Que tendría lugar A partir del próximo 16 de septiembre Pues es La última decisión Del gobierno Del pueblo De China En ese cumplimiento De la promesa Que había hecho De estar Haciendo políticas Que ayudaran A mantener El crecimiento Económico Y a facilitarle La vida Precisamente A las pequeñas Y medianas Empresas Privadas Sobre todo Allá en China En medio De esta guerra Comercial Con los Estados Unidos La nota Insisto China Decide recortar En medio Punto Porcentual El requisito De reserva Bancaria Con lo que Espera liberar 90 mil Millones De yuanes El par De fundamentales Que pasarán Sin pena Ni gloria Precisamente En esta mañana Del día de hoy Y que tienen que ver Con el tema Del desarrollo De la eurozona La economía De la eurozona En primer lugar Registró entre abril Y junio Un crecimiento Del punto 2% En comparación Con el trimestre Anterior Cuando el alza Fue del punto 4% Decía la confirmación Del dato publicado Este viernes Por el Eurostat En comparación Con el segundo trimestre Del 2018 El producto interno Bruto De la eurozona Creció 1.2% Es decir Una décima Menos Que en el primer trimestre Y en el conjunto De la unión europea La economía Registró Entre abril Y junio Un crecimiento Trimestral Del punto 2% Tres décimas Menos Que entre enero Y marzo De este año En comparación Con el mismo periodo Del año pasado En la unión europea La expansión Interanual Se ralentizó Hasta el 1.4% Es decir Dos décimas menos Lo que es su peor dato Desde finales Del 2013 De este modo La economía De los componentes De este De esta eurozona Por ejemplo Tuvo participaciones Como la de la España Cuyo producto interno Bruto Creció 0.5% En el segundo trimestre Manteniendo Un crecimiento Notablemente Arriba De la media De la eurozona A pesar De haber Moderado Su ritmo De expansión En dos décimas Desde el punto 7% Registrado En el primer trimestre De este año En el resto De las grandes economías De la eurozona Alemania Se quedó al borde De la recesión Luego de registrar Una contracción Del punto 1% En el segundo trimestre Luego de un crecimiento Magro Del punto 4% En los tres Primeros meses De este 2019 Francia El segundo Principal actor Económico De la eurozona Mantuvo su expansión En el segundo trimestre En el punto 3% Lo mismo Que lo había hecho En el trimestre Anterior Al tiempo Que el producto Interno bruto De Italia La tercera Mayor economía De la eurozona Se estancó En los meses De abril Y junio Luego de haber Crecido apenas El punto 1% En el primer Trimestre De los 28 El mayor ritmo De expansión En la Unión Europea Se registró En Hungría Que aumentó 1.1% Rumanía Que aumentó 1% Su economía Y Bulgaria Dinamarca Grecia Y Chipre Además de Luigiana Y Polonia Todos estos 6 Tuvieron Más punto 8% Así las cosas Con este tema El otro lado Que se publicó El día de hoy Tiene que ver Con el tema Del empleo Fija usted Que El crecimiento De El empleo Según los datos Definitivos Publicados Este viernes Por Eurestat Mostraron Un crecimiento Del punto 2% Para el segundo Trimestre Dos décimas Por debajo Que el periodo Inmediatamente Anterior Por un lado El alza El alza Con respecto Al mismo Trimestre Del 2018 Fue del 1.2% Y Frente al 1.4% Que había tenido En el primer Trimestre Con respecto Al conjunto De la Unión Europea El empleo Mantuvo Un crecimiento Trimestral Del punto 3% En el Comparativo Interanual Sin embargo Se ralentizó Hasta el 1% Es decir Cayó Dos décimas Con respecto Al dato Observado Entre Enero Y marzo En el Comparativo Anualizado Fíjate Que la Presidenta Electa De La Comisión Europea Ursula Von der Leyer Anunció Que presentará Este próximo Martes Su equipo De comisarios Después De haber Recibido Ya El Nombre Del Candidato Propuesto Por el Nuevo Gobierno De Italia Que será El Ex Primer Ministro Paolo Gentolini Dijo Ella Feliz De haber Recibido Todos Los Nombres De Los Candidatos Propuestos Por los Estados Miembros Ahora Espero Montar Un Colegio Bien Equilibrado Que presentaré Este próximo Martes Así lo Describía En su Cuenta De Twitter La Conservadora Alemana Von der Leyen Estaba Esperando Recibir La Propuesta Del Nuevo Gobierno De Italia Que se Acaba De Formar Apenas El Día De Ayer Para Poder Anunciar La Composición Definitiva De Su Equipo Italia Era El Único País Que Hasta Ahora No Había Presentado Un Candidato A Esta Alemana Y Finalmente Ha Decidido Que Sea Paolo Gentolini Quien Fuera Primer Ministro De Italia Entre 2016 Y 2018 Tras La Dimisión De Matteo Renzi Esta Designación De Gentolini De Afiliación Social Demócrata Representa Un Intento De Acercamiento De Roma A Bruselas Después De Los Choques Entre Estas Dos Partes Luego De Que El Gobierno De Italia Donde Estaba En Coalición Con La Liga De Matteo Salvini Formará Parte De Ejecutivo De Giuseppe Conte Gentolini Se Suma Así A Otros Nombres Que Son Candidatos A Comisarías Para Ser Parte De Esta Comisión Europea En General Que Comenzará A Trabajar A Partir Del Primero De Noviembre Dorian Este Se Ha Convertido El Huracán En Un Monstruo De Agua Se Ha De Habilitado Ya A Tormenta Categoría Uno En La Madrugada De Este Viernes Con Vientos Sostenidos Máximo De 145 Kilómetros Por Hora Pero Los Meteorologos Advirtieron Que Todavía Sigue La Amenaza Para La Costa Sureste De Estados Unidos Porque Le Digo Al Convertirse En Un Monstruo De Agua Se Espera Que Genere Precipitaciones De 15 Pulgadas Cuando Entre En Esta Jornada A Carolina Del Norte Luego De Haber Pasado Por Georgia Carolina Del Sur Este Jueves Más De 80 Mil Clientes De Las Redes Eléctricas Se Quedaron Sin Energía En Carolina Del Sur Donde Se Han Instalado 22 Refugios Para Evacuados Decía La Agencia Estatal De Manejo De Emergencias Vía Twitter En Estados Unidos Y Sobre Este Huracán El Ministro De Sanidad De Las Bahamas Dwayne Sands Alertó Que La Cifra De Muertos Por El Paso Del Huracán Dorian En Su Paso Por Este Lugar Pues Va A Seguir Aumentando Y Se Tornará 30 Muertos Que Hasta Ahorita Ha Confirmado Este Departamento De Sanidad Va A Ser Significativamente Más Alto Decía En Declaraciones A La Emisora Local Guardian Radio Creo Que Será Sobrecogedor El Dato Sands Ha Indicado Que El País Está Trayendo Funerarias Adicionales Mientras Lleva A Cabo Un Almacenamiento Refrigerado De Los Cuerpos Que Se Han Estado Encontrando Hasta El Momento El Huracán Dorian Hay Que Recordar Que Tocó Tierra El Domingo Pasado En El Archipriélago De Las Bahamas Con Vientos De Hasta 354 Kilómetros Por hora Les Pegó Con Categoría 5 Naciones Unidas Ya También Ha Alertado De Que Al Menos 70 Mil Personas Necesitan Ayuda Inmediata En Las Bahamas Especialmente En La Isla Abaco Y En La Inundando Y Golpeando A Esta Zona Entonces Ahora Sigue En Su Camino Hacia El Norte Digamos Pero Pues Ha Arrastrado Todo Este Problema Que Sigue Siendo Una Tragedia Ahí En Las Bahamas Le Cuento Esta Mañana Que El Gobierno De Donald Trump Reveló Un Plan Para Privatizar Los Gigantes Hipotecarios Fanny May Y Freddie Mack Bajo El Control Gubernamental Desde Que Fueron Rescatados ¿Se acuerda Usted En La Crisis Del 2008 La Crisis Suprime Y Bueno Pues Esto Se Sabe Luego De Que Se Hiciera Pública Esta Nota Por Parte Del Departamento Del Tesoro Fanny May Y Freddie Mack Sostienen La Mitad De Las Hipotecas Estadounidenses Mediante Un Sistema De Garantías Con El Que Adquieren Los Créditos De Los Prestamistas Y Los Venden Con Acciones A Inversionistas Este Sistema Según Los Expertos Permite Generar El Acceso De Manera Generalizada Al Crédito Con Productos Como La Popular Hipoteca De Interés Fijo A 30 Años En 2008 Las Dos Compañías Necesitaron Una Inyección De 187 Mil Millones De Dólares De Parte Del Gobierno Entonces Presidido Por George W Bush Para Mantener Sus Operaciones Y Evitar Mayores Operaciones De Ambas Compañías Obteniendo Beneficios Calculan En Torno A Los 300 Mil Millones De Dólares Pero También Convirtiéndolas En El Último Gran Asunto Sin Resolver Derivado De Esa Crisis Financiera Suprime Y Aunque Sobre El Papel Los Demócratas Y Los Republicanos Están De Acuerdo En Ponerle Fin Al Control Público A Estas Dos Compañías Fanny May El Ex Presidente Barack Obama Esquivó El Asunto Por Temor A Alterar Un Mercado Que Se Estaba Recuperando En Este Momento Donald Trump Quiere Volver A Regresar A Manos Privadas Estas Dos Compañías Aunque Según Los Planes Revelados Por El Departamento Del Tesoro Mantendrán Su Categoría De Respaldo Público En Caso De Quiebra A Cambio De Pagar Periódicamente Por Fundamental Para Reducir La Influencia Gubernamental En El Mercado De Vivienda Decía El Tesoro En Este Plan Publicado Nuestra Opinión Es Que La Huella Del Gobierno Se Ha Vuelto Demasiado Grande Decía En Entrevista Para El Wall Street Journal Al Respecto De Este Tema El Secretario del Tesoro Steve Manuchin El Proyecto De Gobierno Es Que El Proceso De Privatización Que No Requiere Visto Bueno Del Congreso Sea Lento Y Gradual Para Minimizar Los Efectos En El Mercado Y Que No Afecte El Acceso A Las Hipotecas Especialmente Estas De Treinta A Interés Fijo Sin Embargo Aquellos Que Son Detractores De Esta Idea Argumentan Que Una Privatización De Fannie Mae Y Freddie Mac Encarecería Las Hipotecas Y Dificultaría El Acceso A Y Por Lo Tanto Precios Grandes Y Podría Este Pues Ser A Costas De Los Que Necesitan Vivienda Pues Beneficiar A Los Inversionistas De Wall Street El Senador Sharon Brown El Demócrata De Mayor Rango En La Cámara Dentro Del Comité Bancario Dijo Que El Plan De Trump Haría Que Las Hipotecas Fueran Más Caras Y Más Difíciles De Obtener Y Así Son Las Cosas Con Este Tema Hasta Aquí Llegamos Con La Programación Del Día De Hoy Muchísimas Gracias Por La Compañía Nos vemos Estás Escuchando Radio Forex Hispana